El auto que autorizaba la entrada de registro en la Consejería de Economía, ¿recuerda usted si en dicho auto se exponía que los delitos que se estaban investigando y que justificaban esa entrada de registro eran los delitos, entre otros, de rebelión y sedición? Nos repartieron de decanato una querella presentada por Vox contra unas determinadas series de personas, que eran el señor Vidal, el señor Jové y el señor Carles Vivepe y Suñer, por delitos de rebelión, sedición, revelación de secretos, malversación de caudales públicos, entre otros. ¿De acuerdo? Esa causa nos llegó desde el juzgado de instrucción número 3. La pregunta yo creo que es muy clara. Si usted recuerda si el auto habilitante hacía una referencia al delito de rebelión. Y sedición. Sí, sí, hacía mención a esos delitos en lo que es el... La fundamentación de por qué íbamos a hacer la entrada de registro. Venga, otra pregunta. La primera pregunta. ¡Gracias!